¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos... ...vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...el Granada intenta recuperar toda la enfermería que tiene llena... ...en este momento de cara al partido que le va a medir el próximo domingo... ...a las seis y media de la tarde en Cartagonova al Cartagena... ...hay un número importante de jugadores que van a dificultar... ...lógicamente si no se logra recuperar a todos va a dificultar ese partido... ...que queramos o no será una nueva prueba más... ...una nueva prueba de juego al equipo rojo y blanco... ...y una nueva prueba de juego para Hitor Carranca... ...que lo acabe, que queramos o no ha estabilizado, ha tranquilizado... ...un poco el ambiente después de la victoria... ...aunque sufrida frente al Zaragoza... ...si echamos un vistazo a la tabla de la victoria... ...por mucho que se pueda decir... ...el Granada en este momento es cuarto... ...es cuarto, cuarto clasificado... ...está tan solo tres puntos del ascenso directo... ...a primera división donde se encuentra el Aravés en este momento... ...es verdad que hay un poco más de distancia... ...al equipo que por ahora está más en forma... ...de toda la categoría que es la Unión Deportiva de Las Palmas... ...y... ...pero bueno, el Granada parte en este momento... ...de un suelo que le debe de otorgar tranquilidad... ...de cara a un partido que se supone complicado que es Cartagena... ...pero a mí me da, a mí me da que... ...que en Cartagena se puede rascar algo... ...esta mañana ha habido por cierto una... ...una visita institucional del director general del Granada... ...al presidente, a la presidencia, al presidente en este caso... ...José Entrena, de la Diputación Provincial de Granada... ...y está muy bien que las instituciones... ...tengan buenas relaciones, que se vean bien... ...que Granada intente pescar en todos los caladeros... ...y sobre todo que haya un buen rollo entre instituciones... ...una institución importante como la Diputación Provincial de Granada... ...y una institución deportiva tan importante... ...como es el Granado de Fútbol... ...ya los acuerdos a los que puedan llegar una y otra... ...pues ya se lo iremos avanzando... ...así es que rápidamente vamos a comenzar nuestra tertulia... ...para analizar la actualidad del Granado de Fútbol... ...y lo vamos a hacer hoy con Carlos Villanueva... ...¿qué tal Carlos, cómo estás? Buenas noches. Nadie mucho de verte, Daniel Sánchez, ¿qué tal Dani? Buenas noches. José Manuel Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar, lo hacemos con la sonrisa de Dentadén... ...esa empresa y esa firma 100% ganadina... ...con los amigos de ese despacho de abogados... ...también 100% ganadino y mis placoles... ...que intervino en su momento de una manera tan decisiva... ...en el concurso de la creadora del Granada... ...que le llevó a la institución a ser uno de los clubes... ...más saneados del fútbol español... ...y que le ofrecen su servicio jurídico... ...para que usted pueda alcanzar... ...su tranquilidad... ...con el amigo Paco Grande y su inmobiliaria... ...en la calle Alamar... ...y con nuestro Hyundai de Sport Automotion. Con todos ellos comenzamos de inmediato. Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...3.990 euros por arcada... ...y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. Por ti, por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos. EspaColex Servicios Jurídicos. Defendemos tu tranquilidad. Llevas 30 años deseándolo. Hyundai i30. Con acabado deportivo N-Line. 30 aniversario. Descúbrelo en Hyundai.es Bueno, vamos a empezar la tertulia. Y hoy tengo en el programa, ha coincidido, simplemente a gente que son pro-caranquistas. Y eso pues está muy bien. Porque aquí, desde que ha comenzado la temporada, tenemos semanas de barco vacío, semanas de barco lleno. Semanas de barco que lo hemos llenado de gente contra el andenador. Y la semana siguiente hay muchos que han cambiado de opinión o simplemente han dicho que con Caranca vamos a primera división. Con lo cual, esta semana estamos Villanueva en la semana buena, ¿no? En la de que con Caranca al fin del mundo, ¿no? Sí, este ha tocado, digamos, estamos ganando, pero lo importante es que 12 jornadas, 20 puntos, cuartos, y con una imagen no peor que la de los demás equipos. O sea, queremos que el Granada juegue al fútbol de una manera como lo hacen el Madrid-Barcelona y la segunda división no es eso. Aparte, los futbolistas, aunque sea la… porque estamos hablando siempre, que es donde yo creo que está el fallo, que somos la plantilla más cara. Y yo creo que ahí, siendo verdad… Bueno, pero eso es verdad. Siendo verdad, a veces el ser más caro no significa que va a jugar mejor al fútbol. Los objetivos están, para mí, ¿eh? Para mí. Yo no estoy viendo que vamos a ascender, no, no. Yo lo que estoy viendo es que nos tenemos que meter entre los seis primeros. Después dependerá de muchas cosas. Si nos metemos entre los dos primeros, ya entonces será un placer. ¿Tú crees que la victoria del otro día ante el Zaragoza es justa? Sí, pues es muy superior el Granada que el Zaragoza. O sea, el otro día vimos en Granada que es verdad que no se le ve jugando al fútbol en paredes y no se le ve haciendo unos movimientos que vuelva loco al contrario. Pero sí es verdad que fue mucho mejor que el Zaragoza y, sobre todo, tiene una cosa, el Granada, que es fuerte en casa. Y eso es muy importante. Apenas ves que empecemos otra vez a ganar partidos fuera de casa, que se van a ganar, no este domingo, porque yo lo veo, aparte de las lesiones, el Cartagena es un buen equipo. Bueno, pero se espera que casi todos los que están en la lista de lesionados, casi todos, no digo todos, pero puedan llegar al domingo. Pero, Pedro, incluso, fíjate, con todo el once principal, que no hay un once fijo, pero con todo el once es muy difícil llegar a Cartagena y ganar. Yo sacando un empate, con eso me conformo. Claro. No, pero es que después vienen salidas buenas, Pedro. Después ya viene Málaga, ya viene equipitos de mitad de la tabla para abajo. Y entonces es verdad que nos enfrentamos las doce primeras jornadas con seis o siete equipos punteros. Sí, pero ten en cuenta una cosa, Carlos. Es decir, esa dinámica de no ganar fuera de casa, si quiere ascender, tiene que romperla ya. Ya, ya pronto se va a romper. No puede estar toda la temporada, José Manuel. No. No puede estar toda la temporada diciendo, no gano fuera, no pasa nada, no gano fuera, no pasa nada. No, no, los que... Si quiere subir. Los que confiábamos en Caranca sabemos también y confiamos, no porque con lo que esté haciendo de para... De que de momento está dando para estar entre los seis primeros y fíjate que lo estamos haciendo mal fuera. Pero confiamos en que también es verdad que se necesita sacar un porcentaje de puntos mayor. Además, tenemos amigos de los grupos economistas y demás que decían, para estar en ascenso hay que sacar... Aquí tenemos uno. Hacen sus estudios y dicen, hay que sacar el setenta y algo por ciento de los puntos y tal, para estar en ascenso creo que tal. Y ahora mismo estamos en el sesenta y poco. No, para empezar, tú tienes que mantener la regularidad que más o menos se mantiene ahora en casa. En vez todo, todo, todo no se va a ganar. Algunas veces vas a pinchar, pero eso hay que compensarlo con victorias fuera de casa. Por eso te digo... Hay que romper esa dinámica, es importante, vamos a verla. No es fácil decir que nada se ha hecho fuerte en casa, esa no hay que romperle. Yo creo que conforme pasen las jornadas, pues mira, van pasando rivales, van perdiendo. Ganando los partidos de casa, José, lo que te hacíamos cuenta, recuerda. Ganando los partidos de casa son cuarenta y cinco puntos. Tienes veinte, son sesenta y cinco. Para el ascenso directo se calcula que todos los años tienes que llegar a unos ochenta aproximadamente. Bueno, ochenta, ha habido años que es un poquito menos, pero bueno, en el entorno de los ochenta, todo con empates no va a poder ser. Entonces, ¿necesitas algunas victorias? Sí, para ascender varias victorias y esa dinámica de resultados fuera, pues no hay que cambiarla. Lo que yo sí confío es que eso se va a producir ya. No sé si yo también tengo una vibración parecida a la tuya, no porque le doy... Y sé que es difícil, pero como sé que en algún momento se va a producir ese clic, digamos, yo creo que a lo mejor en Cartago Nova se nos podría dar. También es cierto que yo no firmaría un empate prácticamente nunca, salvo que me hiciese falta ya para ascender el último punto. Si se diese también ese empate, pues bueno, mantendríamos esa dinámica y luego habría un partido bonito y entretenido el jueves contra el Levante, ¿no? Pero bueno, que el equipo yo espero que dé una imagen buena. Espero también, como has dicho, ayer esto que coincidieron unas jornadas de puertas abiertas con la prensa a principios de semana donde la mitad de los futbolistas se quedan en el gimnasio, pero que eso pasa en todos los equipos del mundo. Y se ha corrido el rumor que estamos, que estamos, que hay media plantilla lesionada. Lo que pasa es que eso se une a lo que siempre ha dicho, lo que viene diciendo Caranca últimamente, que tengo jugadores o lesionados a punto de lesionarse y con lo cual, quieras que no, si faltan al entrenamiento, dice... Claro, no, no, sí. Dice, efectivamente, el primer tiempo de semana que es donde el gimnasio o la enfermería están más llenos. Eso quería tranquilizar un poco, que tú lo has dicho ya bien, que seguramente el paso de la jornada hará que todos esos que ayer no estaban, el 80% van a estar disponibles y eso es lógico. Muy bien. Bueno, don Daniel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo? Tú no opinas igual que esta gente, ¿no? Yo, sabes que soy un poco más de la bancada contraria. Yo nunca me gustó Caranca, y lo dije desde el primer momento, y sigo sin confiar en él. Ojalá tenga que decirme y que al final no nos consiga ascender. ¿No tendrá ningún problema si tiene que cambiar de opinión? No, no, vamos, no solamente no tengo un problema, es que estoy deseando poder cambiar de opinión. Como dice Carlos y José Manuel, pues efectivamente, estamos cuartos, tenemos 20 puntos y eso es indiscutible. Lo que ocurre es que los partidos, yo sigo viéndolos sin que me convenzan. Bueno, el partido con el Zaragoza, pues sí, es verdad que hubo un momento en los que incluso pudimos adelantarnos en el marcador con más diferencias, pero en los últimos 20 minutos nos pudimos meter tres. Entonces, yo sigo sin verle, sin ver esa, sigo sin tener esa confianza que tiene tanto José Manuel como Carlos, y esto es como ver el vaso lleno, o sea, medio lleno o medio vacío. Es verdad que si empezamos a ganar fuera de casa nos iremos para arriba, pero como empezamos a perder en casa nos vamos a ir para abajo. Es que creo que el décimo tiene 17 puntos, o no, 18. Quiero decirte, que perdemos con el Cartagena y nos colocamos otra vez octavo o noveno. Entonces, yo creo que el Granada necesita empezar a hacer otras cosas que no sea solamente ganar en casa y de forma regular. Pero mira, Dani, solo por probabilidad, mira, ni todo se va a ganar en casa ni todo se va a perder fuera. Solo por eso te digo a ti que tenemos grandes opciones de que el partido de Cartagena no se pierda. Ya ganar, para ganar hay que hacer un buen partido. Pero mira, yo me conformaba, Pedro, aunque perdamos en Cartagena, que es un partido que se puede perder, después creo que tenemos que jugar en casa con el Levante. Con el Levante. Y vamos a Oviedo. No, el calendario es incómodo. Y vamos a Oviedo. Es decir, yo perdiendo con Cartagena, ganando en casa y sacando... Y luego vendrá el Albacete después de la Copa del Rey. Sí, después de la Copa del Rey viene el Albacete. Vendrá el Albacete a los Cármenes. O sea, que son de cuatro partidos. Si de esos cuatro partidos sacamos nueve puntos, yo estaría satisfecho. Vamos a ver cómo reacciona el equipo. Si el equipo da la talla en esos partidos que tiene ahora fuera de casa, Rafa, podremos pensar en ascenso directo. De lo contrario, pues tendremos que conformarnos con decir, oye, igual comamos playoff, ¿no? ¿No? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo soy más de avión. Estáis hablando de lo del barco. Quiero ser más realista. Y aquí estamos como en avión, para arriba o para abajo. Entonces, tampoco puedes decir que Caranca lo esté haciendo mal del todo. El otro día, sí me gustó que vi un poquito más el equipo jugar. Y lo vi con una un poquito más la idea clara. Y crea ocasiones. La idea más clara. Y eso me gustó. Pero también analizando un poco, no se trata de que cuando digamos algo en contra de Caranca, es que vamos en contra de Caranca para echarlo. No, no. Estamos analizando. Y si un partido sale mal, y si vemos que el equipo no juega, hay que decirlo. Y cuando juegue bien, hay que decirlo también. Si es que no tiene nada malo eso. Ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Que estamos más tranquilos porque... De todos modos, te voy a adelantar una cosa. Creo conocer aproximadamente qué costaría el despido de Caranca. Sí, pero es que Pedro, analizando qué es lo que te iba a decir ahora, lo que queda ahora mismo de entrenadores, ojalá salga bien lo de Caranca, te lo digo de verdad. Porque es que ya no queda. No queda en el mercado nada que diga va a venir y va a funcionar el equipo al día siguiente. Va a ser muy complicado. Por eso te digo que no se trata de subirte y bajarte del barco. Es que hay que ser realista y hay que ir analizando todo. Y te lo digo de verdad. Yo no es que Caranca me haya gustado, porque cuando vino dijimos todo lo que nos gustaba. Prácticamente. Es por la actitud que ha tenido, por cómo ha hecho los cambios, que no quiero hablar de técnico, que eso te lo dice la gente que es más profesional y te lo han dicho. O sea, en eso no hay discusión. Luego, muchas excusas. Ahora estáis hablando ya de los lesionados. Oye, los otros equipos también tienen lesionados. Y ahora mismo se está excusando una cosa que parece ser que el único problema que hay es los estrés, en los laterales. Pero que el técnico no ha dicho nada. Bueno, ya, ya. Estamos hablando durante la semana. Que hay 10... No, no, no. Estamos hablando durante la semana, porque el otro día fue una jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación en el entrenamiento, de los jugadores que no estaban en el entrenamiento. ¿Y qué? Pero yo he estado mirando también los que están lesionados y los que están un poquito tocados. Es cierto que con lo de Kini y con el lateral izquierdo podemos tener un problema. Pero bueno, en un momento dado, torrente, recuperamos los dos centrales. Pero Kini está previsto que llegue. Kini está previsto que llegue. Como está previsto que llegue Víctor Díaz. Hay mucha gente que decir que... Habrá algunos que no, pero muchos de los que no estuvieron en el entrenamiento sí llegarán al partido de Cartagena. Si analizamos, o sea, ¿qué está pasando? O bajo mi punto de vista, yo estoy analizando, digamos, todo el mundo analizamos el partido. Si ganamos, resulta que Calanca es muy bueno y si perdemos durante cada salida que hace, pues muy malo. Si analizamos fríamente, digamos, qué hace el Granada en el terreno de juego, nos damos cuenta que hace muchas cosas positivas. Otra cosa es que queramos que gane con solvencia. Eso es imposible. ¿Tú crees que el equipo ha mejorado, Carlos, con respecto al de las primeras jornadas? Yo creo que sí. Yo creo que las tres primeras jornadas... Es que eso es lo que hay que mirar. El equipo está evolucionando en positivo. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Carlos? Y perdona. Es que eso no es así. Yo, por ejemplo, si el equipo juega bien y perdemos, yo no voy en contra de Caranca. Sí, pero al final... Es que eso se ve, pero es que eso no se ha visto. Te voy a dar un dato objetivo. No se ha visto. Resultadista. No es resultadista. No es resultadista. Te doy un dato objetivo. No lo hemos visto. Si vemos objetividad, llega Caranca faltando 4 o 5 partidos el año pasado. Y resulta que descendemos en un penalti cuando estábamos a 6 o 5 o 6 puntos del descenso. O sea, de 4 partidos, 3 ganas. Eso es objetivo y pierde uno. ¿Qué pasa? Y se le ha vuelto a fichar. Y todos estábamos de acuerdo en que viniera. Pues 1-6, por ejemplo, en Mallorca. Cuando nos jugábamos todos, por ejemplo. Es que ese partido había sacado, como sigue haciendo, a Jorge Molina y de pronto cuando la cosa se tortió, lo saca y el tío mete 3 goles y da 2 asistencias. Pero por eso le estoy diciendo. Y decisión técnica era verla o sentarle el banquillo durante 70 minutos. Pero si a lo que voy yo es que si analizamos esos minutos, ese tiempo que ha estado aquí, finalizando la liga, resulta que es muy positivo. Pero es más, se confía. No, es que no estoy de acuerdo, Carlos, porque yo te lo analizo. Pero no está por cadena, porque en este caso no estás mirando números. Estamos hablando de números. No, no, yo no estoy hablando de números. Yo te hablo, por eso te digo, que yo extraigo del análisis los números. Yo analizo, como dice Rafa, la situación y cómo estamos jugando. Me parece que uno de los partidos fue con el Sevilla, ¿no? Quiero recordar que ganamos, ¿con quién fue uno de los equipos de arriba? ¿Con quién fue? ¿O con el Vivo? El Vivo al primer día. O sea, pero fue un partido que ganamos prácticamente de grado. Pero es que veníamos perdiendo todo. Es que estamos perdiendo. Entonces, coge el equipo. Lo hace. Sí, fue reducido. Estos son datos. Esto no. Cogió Torrecilla, ganó el primero, después no. Esto llega a Cananca y casi nos salvamos. Pero vale. Se van de futbolistas, alrededor de 10, 15 futbolistas se van de Granada a Cursos de Fútbol este año. Se hace una plantilla nueva. Sí. Tarde, porque es verdad que Callejón, vienen futbolistas que vienen tardíos. Vale. Esto se está formando ahora. Resulta que estamos con 20 puntos y estamos analizando que si el Sporting de Gijón vino aquí, y es que el problema era que el Sporting de Gijón era muy malo. Entonces, como estamos analizando ya desde un poco objetivo solamente porque el Sporting de Gijón se le metió 5, el de Gijón era muy malo, pues a partir de ahí a los que no quieren a Cananca es muy difícil hacerle. ¿Ves? Lo único que yo le hago ver es que estamos cuartos con 20 puntos y eso es real. Claro, eso es indiscutible. O sea, y es digamos que la gran baza que hace defender a Cananca, pero yo no analizo el 5-0. Yo lo que te estoy diciendo es que ha habido partidos en los que hemos sido incapaces de llegar a la portería. Y los va a seguir habiendo. Pero ni una sola ocasión de ver. El Alavés hace dos semanas ha perdido 3-0 el Alavés. Vale, pero si yo no estoy diciendo, yo no analizo el Alavés. Carlos, para el ascenso el margen de no jugar bien se ha acabado ya. Pero bueno, es que el único que juega medio bien que tampoco juega bien son las palmas. Bueno, pero... Yonatan Vieira que rompe la categoría. Bueno, pero los equipos que quieren estar arriba ya están empezando a alcanzar una velocidad de crucero en juego cada vez más, cada vez mejor. Entiendo que el Granada incluso también. Correcto. Sobre todo en casa, sobre todo en casa. Pero tiene la asignatura pendiente de fuera de casa. O el equipo corrige el comportamiento de Alejo de los Cármenes, José Manuel, o este año no será el año del ascenso. No sé cómo lo ves tú. Sí, pero que el equipo... Yo confío en que, claro, ellos lo saben y el equipo tiene que corregir y va a corregir ese mal funcionamiento que ha tenido. Que se acabe el margen ahí o que ya es urgente que se cambie o que estamos ya con la espada de Damocles. No, pues porque estamos. Porque con todo lo regular que estamos sacando solo los partidos de dentro pues seguimos estando ahí a través. Si es que al final en esta liga te da la opción de que te incorpore un poco más tarde como el Granada que es lo que confío en que se va a incorporar un poco más tarde a esa regularidad más de dentro y fuera. Porque es que la categoría es tan exigente que con lo medio mal que decimos que se están haciendo las cosas de todo fuera estamos ahí. Si es que estamos a tiro de pie y con muchas opciones esta semana porque es lo que dice él es que el otro día la la ve en casa no que perdió 3-0 con el Burgos el otro día en casa empató a 0 con ese Sporting creo que fue al que nosotros le metimos 5 y es verdad y tal es que la categoría bueno y decimos los 30 millones que también ojo que yo entiendo que se le tenga que exigir también conforme al presupuesto que había pero que esa diferencia quiero decir que el Granada no va a hacer lo que no ha hecho en la historia nadie en la segunda división si es que pasearse alguna vez seguro que hay algún dato así pero recordáis ascensos que desde primera hora de la jornada 1 a la 42 alguien se haya pasado si es que esta segunda división yo no sé por qué tú eras que en invierno hay que traer algo hay que retocar ¿tú qué traerías? yo conforme estoy viendo el equipo hemos hablado siempre del delantero centro que ahí lo que pasa que al final Caranca no es tanto pero ahora mismo yo cuanto lo veo como me cuesta un poco ver la construcción de fútbol del equipo yo el otro día el otro día estaba en los carmen y un poco mi desesperación estaba en que necesitaba un centro campista con algo más de calidad a la hora porque no termino de ver ha probado todo y yo ya creo que más o menos estamos viendo las características que tienen todos y ese centro campista de fútbol ese me está faltando yo sin embargo necesito yo necesito un centro campista un Tazorra un Montoro y un delantero yo creo que a Meseguer no se le ha dado yo creo que a Meseguer no se le ha dado todavía el tiempo suficiente ha jugado un partido y medio a mí no termino tampoco de verlo el otro día jugó algo mejor pero las expectativas son altas quizás demasiado altas pero yo creo que este hombre tiene que tiene que terminar de jugar Melendo tampoco ha terminado de ha jugado bien es un poco como por rachas pero para mí es muy necesario un delantero centro porque no sé por qué yo sigo sin entender por qué pone a Callejón de delantero centro y es más puedo decir que yo sigo esperando de Callejón algo más como jugador hombre es un hombre que viene de jugar en la élite del fútbol y hasta ahora lo único que le estamos viendo es compromiso pero no Cali tú has visto a Callejón a ver si lo ve igual que yo yo también opino que este equipo necesita otro delantero más y lo opiné desde primera hora por muchísimos motivos pero cuando Caranca sale con Callejón como delantero centro que seguramente no será su mejor posición eso parece claro pero existe esos relevos tanto con Uzuni como cuando se incorpora Antonio Puertas y tal existe un relevo muy interesante yo creo que se lo están trabajando bien y cada vez está dando un mejor resultado y con Melendo con Melendo también yo ahí la verdad que esos relevos están siendo bien trabajados pero no obstante pero no obstante ante la posible baja de forma de Callejón ante la continuidad en la baja forma que de vez en cuando hace cosas a pesar de su que no está en su mejor momento Jorge Molina hace cosas súper interesantes sobre todo dentro del área donde un maestro en los movimientos y en vez el desmarque del compañero ante todo eso el equipo no tiene alternativa y no tiene un tercer delantero porque este chico matear eso por desgracia José yo hasta ahora no le he visto nada o sea que a Dani en este caso le pasa como a mí ha habido equipos que han triunfado la selección española triunfó no sé en cuál de los campeonatos triunfó sin nueve no sé en cuál de ellos y ya 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 no pero quiere decir que es un sistema y Guardiola puso en su Barça aquel que jugás con un falso nueve pero a mí esa fisionomía que a lo mejor lo que busca Carán que en España tenía el mejor ciento de campo del mundo eso yo creo que está diciendo José tenía unas bandas espectaculares tenía una defensa espectacular no es comparable pero es que lo que está diciendo José eso que tú dices de entrar y salir tienes que tener una calidad que quizás no tengamos nosotros no lo hacen mal no se está haciendo mal lo que pasa es que eso mismo fuera de casa no funciona en cualquiera de mi equipo como creo que le pasa a Dani a Medina que cuando Medina Jorge el amigo Medina Jorge que le dio un saludo desde aquí que también cuando escribe mucho en nuestro equipo necesitamos ver siempre una referencia yo no concibo el fútbol sin un nueve referencia que sepa cuál es mi nueve mi delantero centro digo como gusto personal claro me cuesta ver a un equipo que no tiene yo cuando veo a Jorge Molina el equipo cambia y la sensación de peligro en el área contraria es que es Jorge Ariete Jorge Ariete ¿por qué? pues porque a él le llega un balón dividido y no sé cómo lo hace pero se posiciona y lo coge él y si no lo coge él hace una prolongación que te deja un tío solo y si no lo aguanta yo creo que Jorge Molina tiene que alcanzar su mejor momento de forma de la temporada que creo que todavía no lo ha llegado a tenerlo es verdad que es muy difícil entrar y ser el gran revulsivo sin jugar lo tiene complicado y menos con 40 años claro entonces yo al final espero yo al final espero y creo y creo que va a ser así cuando Jorge Molina alcance su mejor momento pues tendremos los 12, 13 o 14 goles de Jorge Molina porque lo ha marcado toda la vida no va a ser este año una excepción yo este año Pedro veo a dos futbolistas que me han impresionado muchísimo pero muchísimo para mí son los mejores futbolistas del Granada que es Melendo futbolista que marca los tiempos que la quiere se ofrece con el cuerpo que tiene con un tío que es velto es pequeño en fin un futbolista muy atractivo y sobre todo Miguel Miguel Central Miguel Rubio me ha impresionado o sea es un futbolista que para esta categoría está por encima yo pienso que efectivamente pero claro ya es meternos a entrenador cosa que no estamos todos los días con ellos pero si el mixta está pensando que sin Jorge Molina puede jugar el Granada y podemos ganar yo no voy a decirle qué es lo que debe hacer porque creo que lo sabe mejor que yo pero es verdad que el Granada lo que yo he visto cuando ha jugado con un delantero centro como que ha traído mucho más el fútbol más peligro lo del medio centro que dice José tiene razón un medio centro creativo es importantísimo pero tú piensas de verdad que si viniera a ese medio centro Caranca lo pondría porque es que él está obcecado en sus dos medio centros defensivos es que Borges terminó el otro día está jugando como mucho está obcecado yo creo que no va a jugar y es que estoy de acuerdo contigo pero tú crees que jugará quizás en Borges pero es que en el resto no ha hecho más que cambiar y cambiar porque no encuentra pero no encuentra yo creo que no encuentra la pareja gracias por estar aquí don Rafael José Manuel Carlos Villanueva Daniel tenemos el Rally Ciudad de Granada este fin de semana no se lo pierdan Rally Ciudad de Granada del 27 al 29 de octubre disfruta de esta prueba en la que se decidirá el campeón de la Copa de España de Rallys de Tierra y de grandes figuras como Nani Roma o Cristina Gutiérrez en la Plaza de las Granadas salida oficiosa el viernes 28 y entrega de premios el sábado 29 ese día reagrupamiento en Santa Fe y tramos espectaculares en Maracena con gradas para el público ventas de Huelma Skuzar Deifontes Calicasas Cogollos Vega y Agrón el Rally Ciudad de Granada ya está aquí disfrútalo Bueno el Granada femenino de fútbol ha alcanzado está en un buen momento deportivo ahora pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey después de ganar domicilio levanta las planas en Barcelona es la Copa de la Reina que va a disfrutar los 16 años de final el 22 martes próximo 22 de noviembre o 23 miércoles ha mejorado su posición en liga ya está en la parte alta el equipo de Rol de la Mesa ha alcanzado una velocidad de crucero importante y vamos a hablar con Ischiar Gastearena la jugadora del Granada Ischiar no sé si lo he pronunciado bien o no Ischiar Bueno bastante bien Bueno bien ¿no? Bueno intento arrastrar la lengua como si como si pareciera que sé que no sé pero bueno ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien bienvenida es la primera temporada en Granada ¿no? Sí eso es ¿y cómo la lleváis? cuéntame pues la verdad que bueno me costó un poco adaptarme a la ciudad porque al final vengo del norte y es bastante diferente la temperatura y todo pero la verdad que bueno que he hecho buena elección en venir aquí creo que es un gran club que me han acogido con muchísimo cariño y lo estoy sintiendo desde muy dentro Bueno ¿y qué te ha llevado? imagino que alguien te recomendaría más allá de que de que alguien del club no sé si fue Roger fue fue Mari Carmen Zurita no sé quien contactó contigo pero te te llamaron y oye Isiar que queremos que que vengas y juegas con nosotras no pues la verdad que mostraron muchísimo interés en mí desde un principio y es lo que te digo que bueno había preguntado por este club que todo el mundo me había hablado muy bien de ellos y bueno que por juego también pues me estaban comentando que tenían muy buen equipo con muchísima calidad y al final pues bueno vengo del norte he jugado siempre en el norte y me apetecía también cambiar un poco de aires Bueno con independencia de la categoría que se ha generado entre lo que era la categoría donde el militar de Granada pasada temporada y donde está ahora por lo tanto ha habido promoción digo porque hay gente que vaticina cosas que luego no son verdad pero es verdad que el Granada ha subido a una categoría superior en la cual parece que nunca os libráis o nunca os libramos de que tengáis que estar en esa pelea por el ascenso de la categoría es decir lo que estoy viendo que es un proyecto que es ambicioso es decir que no que no le es suficiente quedarse porque se puede decir oye no yo me quedo en esta segunda categoría que está bien que es una categoría también importante para el fútbol femenino español sin embargo el equipo no sé lo estoy observando que es ambicioso no sé cómo lo ves tú Sí bueno al final creo que siempre quieres estar lo más arriba posible y creo que bueno estamos demostrando que tenemos equipo de sobra como para como para estar en esa primera primera verdrola y bueno que es verdad que al final tampoco estamos poniendo un objetivo claro que creo que hay que ir partido a partido paso a paso y con calma El fútbol vasco siempre se lo ha tomado muy en serio tanto en el trabajo del fútbol masculino como en el trabajo del fútbol femenino meteremos la Real Sociedad que es un gran club un gran equipo tú has salido de allí para venir a Granada como estás llevando no solamente abandonar tu tierra y estar en otra ciudad magnífica como Granada sino ese cambio no sé si de mentalidad de trabajo no sé o hemos mejorado en Granada con respecto a como lo hacéis ahí arriba a ver al final yo en la Real estuve hace cuatro años porque luego fui a Leibar y luego he estado en el Alavés entonces pues bueno han cambiado cosas desde la Real de antes a la Real de ahora pero bueno creo que al final Granada no tiene nada que envidiar que creo que también es un gran club que bueno que al final este año pues está en segunda pero bueno que creo que también tiene intenciones de subir que tiene equipo también para eso y creo que lo están haciendo bastante bien y es lo que te digo que al final el Granada no tiene nada que enviar a ningún equipo del norte ¿Cómo ves que se tome el Granada de fútbol el proyecto del femenino? A ver a mí personalmente me alegra que un club como este invierta en el femenino que ponga tantas expectativas en nosotras y que al final nos apoyen en todo Muy bien Habéis comenzado con alguna duda la temporada ahora ya después de los últimos resultados la última victoria contra el Córdoba el equipo se sitúa además también bien en liga ¿Cuál es el ambiente en el vestuario? ¿Cómo lo estáis tomando las compañeras? A ver al final sabíamos lo que era esta liga que iba a ser muy complicado al final bueno yo sí que Resultados muy cortos Sí, eso es que al final yo conozco a muchos equipos que igual el Granada no los conocía porque al final son bastantes del norte y al final el no conocer a los equipos y demás pues influye pero bueno creo que estamos tranquilas que estamos trabajando estamos trabajando día a día y se está viendo que los resultados están saliendo ¿Podéis llevar a cabo dos competiciones adelante o es un tópico? Es decir no pasa nada por jugar la liga el domingo y el miércoles martes o jueves que toque jugar la Copa de la Reina Bueno creo que hemos demostrado que estamos preparadas para todo que al final pues esta semana hemos conseguido seis puntos más el pase a dieciséis y creo que al final se queda demostrado que podemos con todo ¿Cuántos tópicos hay en el fútbol? Muchísimos Cuéntame dime unos cuantos No bueno No te quiero meter en ningún berenjenal Bueno por cierto la victoria contra el Bante Las Planas es una victoria importante porque queramos o no soy un equipo de segunda división y vencer al equipo de superior categoría siempre es importante Sí Al final se ha visto que fuimos con ilusión con ganas que igual éramos el equipo a simple vista el inferior y creo que demostramos que podemos pelear ante cualquier equipo Y el Betis es un equipo que el año pasado ya demostró que en teoría es superior ¿Qué esperáis de esa siguiente eliminatoria? Bueno yo creo que iremos como a esta eliminatoria como te he dicho con ilusión con ganas con querer demostrar también que aquí está el Granada y que quiere ir hasta el final Muy bien ¿Tú personalmente qué objetivos te marcas? Yo personalmente la verdad que tampoco me he marcado objetivos personales al final he venido a un equipo donde mis objetivos son tenerlos con el equipo al final los objetivos son estar lo más arriba posible y si podemos optar por hacer esa promoción o incluso subir ¿Está duro jugar con la mesa? ¿Eh? Digo si es duro jugar si se lo está poniendo difícil a arroir la mesa o no Bueno creo que soy una persona bastante disciplinada bastante intensa y creo que bueno que al final se me ve con ganas y estoy pues con mucha ¿Tú realmente ves al equipo este año con posibilidad de subir a la Liga de Verdeola? Bueno a ver al final ya lo que te he dicho es una liga muy muy diferente muy irregular que al final están habiendo unos resultados bastante pues raros ¿no? en ese sentido entonces pues bueno a día de hoy tampoco nos vamos a marcar ningún objetivo pero bueno será estar lo mayor bueno y Char Gaste Arena Gaste me alegro mucho de verte te deseo lo mejor gracias te seguiremos viendo jugar en los partidos que emitimos a través de TG7 y que son no solamente de calidad sino bastante emocionantes porque es verdad que los resultados suelen estar siempre muy competidos hasta el final el otro día el 1-0 con ese magnífico tanto de la compañía de Mascarel Mascaro 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 es el jugador de la leche de Mascaro es bueno dio esos tres puntos importantísimos para vuestro equipo gracias por estar aquí y te deseo lo mejor para la temporada gracias a vosotros de acuerdo vamos al Rally Ciudad de Granada que lo tenemos a la vuelta de la esquina y continuamos con más asuntos no se vayan octavo Rally Ciudad de Granada del 27 al 29 de octubre disfruta de esta prueba en la que se decidirá el campeón de la Copa de España de Rallys de Tierra y de grandes figuras como Nani Roma o Cristina Gutiérrez en la Plaza de las Granadas salida oficiosa el viernes 28 y entrega de premios el sábado 29 ese día reagrupamiento en Santa Fe y tramos espectaculares en Maracena con gradas para el público ventas de Huelma Escuza Ardeipontes Calicasas Cogollos Vega y Agrón el Rally Ciudad de Granada ya está aquí disfrútalo bueno voy a saludar a María José Mesa que ha estado muy atenta en la entrevista con Ichiar que hemos tenido con anterioridad que tal María José buenas noches pues nada muy bien encantada de estar aquí al Granada femenino le van bien las cosas en este momento de la temporada lo veníamos diciendo que estábamos viendo que había mejores sensaciones que resultados y por fin esta semana que era muy complicada lo decíamos aquí la semana pasada cuando precisamente conseguí el pase a 16 avos de Copa de la Reina gracias por la documentación que me lo has pasado todo perfectamente un departamento espectacular el de María José venciendo al Levante de las Planas en primera división y bueno la verdad que el partido del domingo también muy bien con el Córdoba Derby Andaluz porque el Córdoba resulta muy ajustado siempre muy ajustado pero es una de las cosas en la categoría en general en la categoría porque al final es una categoría muy competida de nivel mucho nivel y aquellos resultados de 7, de 8 afortunadamente han desaparecido porque eso demuestra que ha subido el nivel y que sobre todo el nivel entre un equipo y otro se está igualando desde la primera federación a la Liga de Verdola sube directo el primer equipo ¿no? sí ya no se llama Liga de Verdola ahora se llama Primera División Profesional ah sí la primera lo que fue la Liga de Verdola la pasada temporada exacto porque al ser Primera División y Primera Ref la verdad que es un poco complicado sube uno de forma directa el primero y luego hay una promoción exacto hay una promoción los cuatro equipos siguientes este año lo que va a ser muy duro es que no entiendo cómo al final han hecho eso es que defienden cinco equipos entonces por ejemplo vemos un equipo como el Córdoba que la verdad que fue un muy buen partido la semana el domingo pasado fue un partido muy igualado fue un partido muy disputado y el Córdoba pues con esa derrota precisamente cae en puesto de descenso entonces que defiendan cinco de categoría me parece una barbaridad pero bueno como cada año cambia la normativa va a gustar saber lo que puede pasar la próxima temporada bueno además de en el fútbol fútbol femenino ¿qué ha pasado en el deporte de mujeres? hemos tenido una semana no muy buena que digamos porque en fútbol sala lamentablemente todavía no ha conseguido el Granada fútbol sala encontrarse con con la victoria y este fin de semana estuvieron a punto pero finalmente terminaron perdiendo con el con el Flussi y Ferri 5-4 en baloncesto ya sabemos que la transición del Raka está siendo complicada es un equipo al que un día le dedicaremos más tiempo y bueno pues la verdad que en Pontevedra sufrían una derrota importante puesto que caían con el Arsil por 109 a 65 tienen que estabilizarse vamos a darle tiempo si hay que darle tiempo ha sido muy complicado la pasada campaña lo tuvieron todo todo ha sido muy raro todo ha sido feo porque creo que es la palabra que lo puede definir por decirlo finamente y al final este año sobre todo tienen que asentarse nuevamente en la categoría entonces pues ya está muy bien el tenis de mesa tenis de mesa porque para quien no lo sepa tenemos un equipo en lo que se llama Superdivisión Nacional Femenina que es la máxima categoría tenemos al Vega Genil que por fin esta semana conseguía su primera victoria y se imponía al Alicante tenis de mesa y luego pues buenas noticias porque empiezan nuevas competiciones que para nosotros bueno estaremos pendientes en Waterpolo el Club Natación Alhambra comienza este próximo fin de semana en Jerez así que le deseamos toda la suerte del mundo y me gustaría destacar que tenemos una campeona andaluza granadina en halterofilia en halterofilia el pasado fin de semana se celebró se celebró el campeonato de Andalucía sub-17 y tenemos a una zujareña de 16 añitos que es nuestra que es campeona de halterofilia de Andalucía con lo cual un deporte un deporte sobre todo que bueno que para nosotros resulta bastante desconocido magnífico noticia un deporte tan sacrificado muy complicado un deporte muy complicado y muy difícil como la halterofilia exacto un deporte muy complicado y tal y bueno la halterofilia tenemos nuestra gran Lidia Valentín ahí está que ha visibilizado la gran campeona ahí está que así ha servido para visibilizar mucho la halterofilia en España para quitar muchos tabús con respecto a este deporte tanto en masculino como en femenino sobre todo en femenino porque además la imagen que teníamos de las deportistas que se dedicaban a la halterofilia era una imagen muy sesgada y muy que no tiene que ver con la realidad y bueno pues ahí vemos que hay que tenemos tenemos cantera y además aquí en Andalucía y luego bueno pues por comentar que estamos a punto de estamos muy pendientes de las nuevas competiciones que inician su temporada este año le vamos a dedicar mucho tiempo a los deportes de invierno tenemos a Anuncio y a María Ordoñez que seguro que este año nos traen muchas alegrías y estamos pendientes de todo y le deseamos mucha suerte a todas esas Amazonas que este fin de semana disputan en Cenes disputan la Copa de Andalucía de Doma Clásica magnífico les deseamos mucha suerte y recordar que en el Rally Ciudad de Granada Cristina Gutiérrez ahí está participa también como una de las grandes mujeres españoles que han hecho historia en el Rally Dakar es una de las grandes a la que seguro que tendremos ocasión de entrevistar en una de estas semanas María José viene con la lección perfectamente aprendida es increíble además cosas que uno desconoce por mucha cabeza gracias por estar aquí María José un placer nos vamos a hablar de nuestro Subaru con los amigos de Iztacoles y con la sonrisa de Entadén gracias por su atención buenas noches y hasta mañana octavo Rally Ciudad de Granada del 27 al 29 de octubre disfruta de esta prueba en la que se decidirá el campeón de la Copa de España de Rallys de Tierra y de grandes figuras como Nani Roma o Cristina Gutiérrez en la Plaza de las Granadas salida oficiosa el viernes 28 y entrega de premios el sábado 29 ese día reagrupamiento en Santa Fe y tramos espectaculares en Maracena con gradas para el público ventas de Huelma Escuza Ardeipontes Calicasas Cogollos Vega y Agrón el Rally Ciudad de Granada ya está aquí disfrútalo por ti por ti y por los tuyos por tu empresa tu patrimonio por ti y por tu negocio por ti y por tus derechos Spacolex Servicios Jurídicos Defendemos tu tranquilidad Endentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido Oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Endentadén tus clínicas granadinas de confianza Endentadén 100% granadinos Endentadén 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 Endentadén